Mucha gente especula ¡Esperen! Para todos los que pensaban comentar El Ledford 3 nunca va a salir, maldito estúpido Amigos, amigos, amigos Yo sé que probablemente nunca salga el Ledford 3 Yo lo sé Esto tan solo es entretenimiento Así que relájense Acerca de lo que podría pasar en Ledford 3 Sobre qué sucederá Qué pasará Qué cosas nuevas habrá Habrá nuevos personajes Habrá nuevos infectados Nadie lo sabe Pero en esta ocasión hablaré un poco de eso Especulando y hablando Un poco acerca de lo que podría pasar En Ledford 3 Lo que verán a continuación No es una teoría como tal Son más bien especulaciones Acerca de lo que podría pasar Obviamente tratando de ser lo más lógico posible Y tratando de seguir la historia original De Ledford 3 Como sabemos El Ledford 1 y 2 Pasan casi al mismo tiempo O sea Cuando Ledford 1 estaba terminando El 2 estaba comenzando Así que podríamos suponer Que Ledford 3 sea lo mismo Quizá no exactamente Que sucede al mismo tiempo Que Ledford 2 Pero que estén situados En el mismo año Y quizá Con algunos días de diferencia Y pues ya todos sabemos Que el virus de la gripe verde Sigue mutando constantemente Y en este Ledford 3 El virus quizá ya haya mutado De tal manera Que aparezcan algunos nuevos infectados Inclusive Que los infectados normales Sean más fuertes Resistentes Y rápidos Pero ¿Quiénes podrían ser Los nuevos supervivientes De este Ledford 3? Quizá podrían seguir Con la misma fórmula Y meter nuevos personajes O quizá Reciclar personajes De entregas anteriores Pero ¿Cuál de las dos Es la mejor opción? Es que mucha gente Quiere saber Qué es lo que pasó Con los supervivientes Tanto de Ledford 1 Y del 2 Ya que realmente No sabemos Cómo es que terminaron No sabemos Si siguen vivos En el dado caso De que decidieran Meter nuevos personajes A mucha gente Le gustaría ver A los Midnight Riders Como protagonistas Pero creo que Esto no sería Muy buena idea Si decidieran Meter a los Midnight Riders Creo que eso sería Fan service Es que no creo Que tenga mucho sentido Que ellos sean Los supervivientes De hecho Creo que ellos Están bien Como están ahora O sea Una banda famosa Que realmente No se sabe Si siguen vivos O no Si ya sé Se vio el camión De los Midnight Riders En defunción Pero eso no significa Que sigan vivos Actualmente Así que si deciden Meter nuevos personajes Realmente Meterían Nuevos personajes Y no personajes Existentes Pero que nunca Hemos visto Y si decidieran Meter a los personajes De entregas anteriores Lo más probable Es que sean Los del 2 Ya que hasta donde sabemos Ellos todavía Son 4 Podría ser que Valve Decida hacer algo diferente En esta tercera entrega Situándonos Años después De todo lo ocurrido En las entregas anteriores Obviamente Para este punto Lo más probable Es que el virus Haya mutado De una manera Inimaginable O sea Los infectados normales Ya serían Bastante agresivos Obviamente Más resistentes Fuertes Rápidos Etc Los infectados especiales También Lo más probable Es que tengan Aún más mutaciones De las que ya tienen También puede Que sean Aún más peligrosos Y es que sería Bastante interesante Ver supervivientes Mucho más experimentados Por ejemplo En el caso De que quisieran Poner los supervivientes De entregas anteriores Ya sean Los del 1 Los del 2 O ambos O Tan solo Algunos de ellos Sería bueno Ver a Ellis Más experimentado O a Zoe Más experimentada Ya que ellos Eran los más jóvenes Y los menos experimentados De ambos grupos Pero aquí Se me ocurría Que sería bueno E interesante Tener dos perspectivas En este juego O sea La perspectiva De un grupo De supervivientes Y otra perspectiva Con los otros Supervivientes Y que de esta manera Durante el juego Se esté intercalando Entre una perspectiva Y la otra Pero con todo esto Creo que sería mejor Tener un mundo Más abierto Tener Solo un poco Más de mundo abierto Solo un poco Quizá Poder tomar Más de un camino Tal vez Dentro del juego Tener la posibilidad De tener un encuentro Entre ambos grupos O no Creo que eso Para mí Sería bastante interesante Pero tampoco sé Qué tan buena idea sea Otra opción Como ya dije Sería meter Nuevos personajes Que igualmente Me parecería interesante Que igualmente Me parecería interesante Y quizá Encontrar algunas referencias Sobre los anteriores Supervivientes Y todo eso También estaría genial Que de manera sutil Nos estuvieran tratando De explicar Qué sucedió Durante todo ese tiempo Creo que sería bueno Esta opción Es una de las más sonadas Y que mucha gente Ve bastante probable Obviamente Aquí es posible Que no haya nuevos infectados Tal vez Por el hecho De que está sucediendo Antes de lo que ya vimos Por ende Se supone Que no podría haber Nuevos infectados Porque el virus Aún no está tan mutado Y creo que en este juego Sí debería haber Nuevos personajes Sí o sí Porque creo que No tendría mucho sentido Ver a los mismos personajes Ya que se supone Que al principio De los Let for Dead Se acababan de conocer Los personajes Así que creo que Mucho sentido No tendría Al ver a los mismos Creo que lo mejor Sería meter nuevos Y creo que un juego Así sería bueno Porque creo Que sabríamos Más de cómo inició El virus Inclusive Quizás saber El origen Del mismo Creo que un juego Así sería bastante Interesante Un juego de orígenes Creo que a mucha gente Le gustaría Ver algo así Bueno Esto tan solo Son algunas ideas Y especulaciones Acerca de lo que Podría pasar En Let for Dead 3 Pero ¿Qué les pareció? ¿Qué opción Les gustó más? ¿O cuál es Su idea Acerca de lo que Podría ocurrir En Let for Dead 3? Déjenlo acá abajo En los comentarios Pero antes de ir a los saludos Voy a dar un agradecimiento Especial A mi queridísima Suscriptora Lau Ya que me hizo El nuevo logo Del canal Que le quedó Hermosísimo Así que Dejaré su canal Acá abajo en la descripción Para que vayan Y le den Amor Pero tranquilos Sé que es una dama Tranquilos Relajados Que los conozco Los conozco Pero Muchísimas gracias El dibujo A mi Me encantó Pero bueno Ahora si Vamos con los saludos Un saludo A Ellen Iwis Otro saludo A Alan Otro saludo A Danny Dangel Otro saludo A Stardust XD Otro saludo A Víctor Otro saludo A José Ignacio Servín Y por último Un saludo A Elizabeth Sánchez Bueno Hasta aquí el video Espero les haya gustado No olviden unirse A mi grupo de Discord Seguirme en mi Twitter E Instagram Y ahora si No me queda nada Más que decir Más que adiós Así que Adiós ¡Suscríbete al canal!